Gracias por continuar con nosotros, gracias Amado a todo el equipo de producción. Miren, tengo varios temas que tocar en el día de hoy, pero solamente voy a tener que focalizarme en dos por una cuestión de tiempo. Esperar hoy, verdad, lo de David Ortiz, que posiblemente sea escogido para Salón de la Fama, sería el número cuatro del país, de la República Dominicana, Juan Marichal el primero, luego Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, y entonces estaríamos teniendo nosotros el cuarto beisbolista en el Salón de la Fama de Cooperstown. Eso va a suceder en el día de hoy, allá en Estados Unidos. Por otro lado, atención a la gerencia del equipo de los gigantes del Cibao. Quiero felicitarles por el campeonato, verdad, por la excelente temporada que tuvo el equipo de los gigantes del Cibao. Veinticinco años de fundado el equipo, allá por allá, gigantes del nordeste, luego pollo del Cibao, y ahora gigantes del Cibao. La caravana inmensa, evidentemente era imposible detener la masa a la gente que quería disfrutar, celebrar esta segunda corona en veinticinco años. Eso es válido, entendible. Y se felicita, verdad, mucha euforia, mucho dinamismo. Pero, ¿qué pasa? Yo, que salí ayer a hacer algunas diligencias en la tarde, que veía la euforia del pueblo, y luego cuando llegué a mi casa, que estabas dándole seguimiento vía televisión, vía Telenor, a la transmisión, quiero hacerle una crítica constructiva. Póngase bravito el que se quiera poner, pero es lo que voy a decir, una cuestión que quedó ahí, que está registrado. Lo que estaba sucediendo en esa tarima ayer, no era digno de una institución deportiva como es los gigantes del Cibao. Lo que estaba sucediendo ayer en esa tarima, porque yo no puedo decirle a la gente abajo que se comporte de una forma o de la otra, porque hay demasiado tipo de gente ahí, unos de una manera y otros de otra. Pero el que está organizando el evento, sí tiene un compromiso con esa sociedad que lo está viendo por televisión, y con esa sociedad que fue a ver esa actividad. Escuchar, escuchar, que en el momento de un discurso, en el caso de Samir, dice la parte final de su discurso, que el DJ tuviera de fondo, aquí si hay hierba y perico. Yo de verdad que no me lo creía, yo decía, no, porque tiene que ser un error, porque ¿qué es esto? Incluso me comuniqué con los técnicos de nosotros que estaban ahí. Vayan a ver si es que se está mezclando alguna música. Destacar esto, ¿verdad?, de manera específica. ¿Quién se encargó de la organización de ese evento? ¿Quién eligió la música? Atención, Manny, te quiero muchísimo, tú eres un amigo que viene de abajo, trabajamos juntos durante mucho tiempo, tú sabes el aprecio que te tengo y el respeto, pero te equivocaste de escenario, creías que estabas en una discoteca a las 3 de la mañana. En la discoteca usted puede hacer lo que usted quiera, porque hay gente adulta y es un lugar cerrado, pero en un lugar público donde estaban, donde había cientos de niños y adolescentes, no se puede permitir eso, porque si se lo permitimos a los gigantes del Cibao que lo hagan, entonces, ¿qué diablos le vamos a reclamar a los muchachos del barrio?, ¿qué le podemos reclamar a Toquicha?, que por cierto sonó ahí. Don Miguelo, de quien yo soy fanático, me encanta la música de Don Miguelo desde siempre, excelente banda la de Don Miguelo, pero hay una canción que se salió de control. El diablo, que es humo, mami, muévese. Yerba y perico, mami, muévese. Usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad?, vamos a, ¿cómo es?, el diablo, que es humo, mami, muévese. En una tarima, donde hay cientos de niños, ¿qué le puedo decir al hijo mío y a la hija mía? No le puedo corregir eso, porque si la institución deportiva más importante de la región lo hace, entonces ellos van a entender que eso es algo normal, se equivocaron, ahí se le fue la mano. Y los quiero felicitar primero por todo el esfuerzo, pero debieron tener control en esa última fase del campeonato. Atención a Junior Matriye, debieron organizar eso, incluso debieron elegir la música, o debieron por lo menos parar eso. Ahí se escuchaban palabras impublicables ahora aquí, pero yo la estaba viendo por televisión, y los niños lo estaban escuchando, incluso hubo un niño que se perdió y lo subieron a la tarima. Es decir, que ese niño se tiró toda esa mala palabra y todo ese mal mensaje que estaba saliendo de ahí, incluyendo, incluyendo, y me van a excusar, la actitud de algunos peloteros, que su lenguaje estaba un poquito soes. Entonces tenemos que definir, como sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo. Esta palabra la vamos a decir, y es normal, está permitida, pues entonces vamos a decirla, pero vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a promover la droga de manera pública, pues entonces vamos a quitar la ley, porque la ley prohíbe que se promueva el consumo de estupefacientes, de droga, y el perico es una droga. La hierba, todo el mundo sabe que es la marihuana. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Coño, y menos en el discurso del presidente de la institución. Aquí si hay hierba y perico, en una institución de los gigantes, en un evento de los gigantes, celebración, con el pueblo entero ahí, y el país entero viéndonos, a través de redes sociales y de todo lo demás, y de Telenor. No. Pero eso fue de lo poquito que ya puedo publicar aquí, porque lo que salió ahí, lo que se escuchaba ahí, era terrible. Una canción terrible de algunos artistas, incluyendo Toquicha, que está bien que suenen en la discoteca, que está bien que suenen en otro lado, pero ahí no. Porque entonces, luego no podemos reclamar a la sociedad. Si la sociedad quiere poner su música en su casa, en una discoteca, o desea, perfecto, esos son ellos, tienen la libertad de hacerlo. Pero en un evento social público, como ese que se estaba llevando a cabo, no, porque entonces estamos llevando un mal mensaje. Y escribe aquí Kelvin, de este Senoví, dice, lo que dice Yayan es pluma de bujro. Este sistema que se promueve aquí ya no lo quita nadie, porque los niños están, es lo que ven en los videos. Sí, amigo televidente, yo estoy de acuerdo con usted, pero entonces lo estamos legalizando, lo estamos institucionalizando. ¿Cómo después le reclamamos a los hijos que no digan? ¿No le puedo decir la palabra? Pero la palabra trasero, que es el eufemismo, ¿verdad?, de eso, es un eufemismo, es decir, una palabra bonita. La palabra trasero, como lo decimos normalmente, si se va a poner, si no vamos a poner de acuerdo con que se va a decir ya, y no hay problema, entonces vamos a decirla, pero vamos primero a poner de acuerdo. Si la palabra vagina, como se dice, por ejemplo, de otra manera, ¿ustedes saben cómo se dice? La palabra vagina, o pene, que yo la puedo decir en televisión, pene, vagina, pero no como yo lo estoy diciendo, ¿ustedes saben cómo se dice? ¿Cómo lo dice la gente en la calle? Si la vamos a institucionalizar que se puede decir públicamente en un evento social donde hay niños, y en la música y todo, pues entonces ya nos ponemos de acuerdo y ya, si se permite. Pero mientras no, no se puede permitir un acto así. Es lo que quiero explicar, Kelvin. Es que no podemos, porque entonces se institucionaliza, se hace norma, y entonces se hace costumbre, y la costumbre hace ley, como se dice. Entonces no podemos. Entonces, a una institución como los gigantes, no se lo podemos permitir. Deben pedir excusas por eso, porque está ahí. Incluyendo, incluyendo la palabra del acto sexual, como lo dicen en la calle, la gente sabe cómo se dice. El acto sexual, el acto sexual, como se dice, sanaba clarito. Es decir, que ayer entonces, caramba, qué dolor me dio a mí, después de 25 años, se estaba promoviendo el sexo, la droga, y todo lo demás. No lo gigante como tal, pero la música que estaba de fondo. Entonces, alguien tenía que escuchar eso, alguien tenía que parar lo que estaba sucediendo ahí, y ponerle un freno. La música, atención a los que estaban dirigiendo eso, la música de los eventos sociales, se elige primero, y al DJ se le pasa un listado de las canciones que puede colocar, y no más. Así se trabaja. Mira, esta es la música que tú vas a poner, se le da una carpeta, lo está diciendo una persona que llegó a organizar grandes eventos, en el campo, claro. Pero, se le da una carpeta con la música, tú no puedes salir de media ahí. Y a los animadores, ustedes no pueden salir de media aquí. Cero mala palabra, cero aquello, cero otro. Porque entonces, estamos mandando un mensaje equivocado a la sociedad. Dice Kelvin que el gobierno tiene que poner carta en el asunto, y acabar con todo eso. Ya un niño de cuatro años sabe, quién es el dueño del punto, y las autoridades lo saben. Está bien, pero eso es parte de lo que es la corrupción del sistema, es lo que no podemos permitir. Ese consejito, se lo digo de toda la buena fe, porque honestamente, como Franco Macorizano, me dio vergüenza ayer, de lo que estaba sucediendo en esa tarima. Siento que la gente gozó, qué bueno, yo lo felicito a eso, pero como Franco Macorizano, que lo estaba viendo desde mi casa, y no desde la emoción de una borrachera, o de un humo, como dice Don Miguelo, que por cierto, me encanta el ritmo de la canción, pero que no es necesario. La, ¡eh! ¡Qué humo! ¡Mami, muévese! Y yo decía, pero y los niños, y había que bajar el televisor en mi casa, porque yo decía, ponerle mute, porque qué es esto. Cada vez que venía el estribillo, ¿estribillo qué se dice? Cada vez que venía el estribillo, ¡el diablo! ¡Qué humo! ¡Mami, muévese! ¿Usted lo está diciendo en su mente? Tenía yo que ponerle mute, porque los hijos míos andaban ahí, y entraban a la habitación y salían. ¡Mueve esos pies! ¡Mami, mueve esos pies! ¡No rima! ¿Verdad? ¡El diablo! ¡Qué humo! ¡Mami, mueve esos pies! ¡No rima! ¿Ustedes saben a qué yo me refiero? Entonces, ¡no! ¡Públicamente, no! ¿Cómo que se llama? ¡Quiten esa partecita! ¡Censuren esa partecita! ¡No seamos tan vulgares! Es la palabra. En la televisión se le da un pi... ¡Coño! Y otras palabritas más. El acto sexual, como se dice en la calle, la droga, la cuestión, incluso, escuché la palabra, vaya a decir, ¡Estoy endrogado! Pero déjame decirte una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿El drogado, oye? Ahora... ¿Y esa vaina se permite? Ahora, la palabra que se utiliza popularmente para referirse al órgano sexual femenino, no es una palabra... ¡Podila! Es entre nosotros. ¡Podila! No, no, es que no es una... Lo que pasa es que la gente entiende que esa palabra, dicha de esa forma, pero es una palabra del idioma francés. Está bien. Pero aquí todo el mundo sabe lo que significa. La palabra que se utiliza vulgarmente para referirse a la relación sexual, si tú buscas en el diccionario, esa palabra significa remar con una sola mano. No, incluso se deriva también de lo que es la singamia, que está relacionada precisamente al proceso reproductivo, la singamia. Pero tú sabes que la palabra que la gente dice... Una cosa es vogar, que es remar con las dos manos, y la otra cosa es singar que con una sola. Sí, pero ¿cuándo lo dice? Oye, el diccionario lo dice. Está bien, pero en el contexto de que lo dice un artista, está diciendo, dame ese... Bueno, estamos de acuerdo. Dame ese... Para... ¿Qué es que está borracho? Dice yo. No, así no. Lo que pasa es que las naciones, las sociedades, utilizan expresiones para referirse a cosas. Por ejemplo, hay lugares donde no se puede decir concha. No se puede decir... Yo tengo un primo... Concha. Concha. Por eso hay que saber la cultura en la que tú estás. Exacto. aquí tú puedes decir coño, pero en España, él, coño, significa otra cosa. Otra cosa. Lo mismo que concha, lo mismo que concha, creo que en México, en uno de esos países latinoamericanos. Yo tengo un primo que se llama Jacinto, y le decimos Chicho. Toda la vida le hemos dicho Chicho a Chicho. Y yo un día me topo con él, por casualidad, en un centro comercial en Puerto Rico, y le vocié Chicho. Y levanté los brazos. Óyeme, todo el mundo me miró. Después me enteré que la palabra Chicho en Puerto Rico es una mala palabra. Es una palabra a su vez. Yo no lo sabía. Dice Héctor Cruz en el WhatsApp. Hubo unos cuantos fallos, pero debemos atacar lo demás. Debemos ser más frágiles y no ser tan duros. No, Héctor, es que yo no estoy atacando a la sociedad que fue eufórica y emocionada ahí. Es a la institución que debió tener el orden. Claro, debió proveer. No, así no. Porque entonces, ¿qué le podemos reclamar entonces a los muchachitos? Hay una llamada. Buenos días. Entonces, legalicémoslo para yo decirlo, porque... Buenos días, está ahí la llamada. Adelante, buenos días. Cerró, porque llame de nuevo. Dice José Agustín, y el llante, felicito por tu comentario, muy afortunado y preciso. Es que eso está ahí, señores. Yo no me lo estoy inventando. Es que yo lo viví eso y me dio vergüenza. Yo quería ir al estadio a pagarle la música al DJ. Pero tú te estás viendo loco, mi amigo, Manny, que lo quiero muchísimo, pero él entendía que estaba en la discoteca a las 3 de la mañana. En la discoteca, tú lo oyes eso, clarito. Tú oyes, pi, 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 porque tú estás en una discoteca y la gente incluso lo correa. Caramba, yo también sorprendo como la gente lo sabe todo. Pero es una discoteca donde hay mayores, adultos, pero hay en el estadio un evento público. ¡No! Entonces, los gigantes no cometan ese error otra vez y piden la disculpa a la sociedad con relación a ese desliz. Tenemos la llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días. Bien. Mari Cabral dice, yo no pude seguir, o dice, yo pude seguir mirando porque sentí vergüenza ajena por tanta vulgaridad. Me imagino que ella quiso decir que no lo pudo seguir viendo porque sé que Mari es una persona muy, muy decente. Y lo que estaba sucediendo ahí, señores, estuvo fuera de control. Un mal mensaje de parte de la institución. Estoy hablando de la institución. La gente no, la gente podía hacer lo que quiera. La gente cuando está borracha y emocionada comete muchísimos errores. Por eso es que decía alguien por ahí que no sé quién fue, que cuando la emoción supera la razón, el individuo se pierde. Eso fue lo que pasó ayer, que la emoción superó la razón y la organización. Y entonces se perdió la esencia de lo que era el evento, que era una fiesta popular. Y se convirtió en algo que no debió ser un mensaje totalmente negativo y contrario a lo que debe enviar una institución deportiva como son los gigantes del Cibao donde habían cientos y cientos de niños y adolescentes. Equivocado el mensaje que mandaron ayer. Equivocado. Tienen que saber que ustedes estaban transmitiendo ayer para el país entero. Y el mensaje fue equivocado. Esa crítica que se le estoy haciendo de corazón porque como Franco Macorizano prefiero lo bueno a lo malo. Y miren que a mí me encanta Rochi pero la mala palabra yo no la tolero porque me formaron así y creo que el lenguaje debe tener cierto nivel. Cierto nivel. Y hay lugares donde usted no lo puede hacer porque entonces se normaliza y luego ¿qué le podemos exigir a los niños cuando te dicen Mami muévese o dámese o oyételo? Yo no entiendo ¿cuándo llegamos hasta aquí?